chajajaja es un cristo mods bueno a ver silencio geno que les he dicho que cuando se va la luz no gritxen que nada les va a salir ahi va puta que es esto hey no señor espirito porque hoy estamos cansado gracias ricardo pasame la candela listo listo aqui estamos si prendió ¿no? esta porqueri ahi vamos hay ya puse la linterna ve ricardo vayan fíjense si a la vecina tambien se la cortaron ok ok pero por un huequito ve, pero por un huequito Ricardo, van a pensar que somos unos chismosos Ay, perdón, perdón, ya, ya, ya Mami, pero si lo somos Calle, se protón, sis, cágame el favor Mami, no, la vecina sí tiene Ay, es que esta ya me la conozco Yo esto es su papá Que su papá no vayan ni un 5 para apagar la luz Y es que me va a escuchar Me va a escuchar